qué tal muchachos ahora estamos caminando en unas bojillas en una 2000 2001 Ford Explorer entonces como pueden ver si quieren vamos a ver lo que es el modelo que atrás así más rapidito Explorer Sport así es entonces de eso vamos a trabajar ahora un poco difícil aquí arriba no se puede pero de eso se trata el vídeo así que quédense y vamos con este vídeo bueno muchachos para cambiar estas candelas aquí o bujías como pueden ver ahí está necesitamos una esta una copita que trae un empaque adentro así para que agarra bien la candela o la bujía una así y uno más larga una extensión digamos y otra así que se puede que se puede como se dice que se puede esqueletar en los lados que se puede mover en los lados así para para que ustedes pueden para necesitar sacar esa cosa porque no hay mucho espacio pero si aquí arriba no se puede acá donde está la llanta les hace más fácil porque va a estar por ahí y la otra candela está por allá o la bujía o la bujía o si les si sienten que les hace más costoso es por sacar el plástico aquí mira así para poder sacar fácil digamos en el lado del pasajero bueno y aquí en este lado se va más rápido porque está más fácil ahí ahí está la otra bujía y la otra está más acá sí ahí está una dos tres son son de seis así que así es muchachos bueno yo nada más les enseñe cómo es el truco porque si en caso no saben van a batallar bueno de este lado van a batallar más pero yo les recomiendo no sacar de aquí arriba les hace más fácil de sacar la parte de ahí y sacar por abajo como les digo necesitan una parte así que se mueva por los lados o donde sea que estaba encima así para para que ustedes pueden trabajar más o menos con calidez digamos porque ahí no hay tanto espacio así es muchachos yo sé que no les di tanta información en este vídeo pero así es aquí no hay tiempo para hacer más vídeos así que acuérdense que aquí no nos pagan solamente nos gusta compartir las experiencias en cosas que ya hemos tenido así es muchachos suscríbanse y no se olviden de clic a la campanita para recibir más actualizaciones digo notificaciones de vídeos nuevos así es preparamos preparamos todo tipo de electrónicos y un poco de mecánico así es chocamos ahí está tiene sed dice así es muchachos entonces nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse chao 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 y chao chao ah qué chao chao chao